No te sigo aún y ya quiero llamarte Siento tantas cosas que no sé si yo Voy a poder olvidarte De mi mente sacarte Mira que el intento de perder tu recuerdo Vuelve a mí Talento me quema por dentro Y yo ya no puedo sacarte ¿Cómo voy a olvidarte hoy? La casa sigue tan vacía Dejaste que tú volverías Y yo te espero cada día Y así como voy a olvidarte Hoy no debo pero te confieso Que sigo prestande tus besos Te llevo dentro de los huesos Y así como voy a olvidarte No puedo escaparme de tus ojos nunca Y entre mis paredes solo tu voz Lentemente me atrapa Poco a poco me mata Y ella te vacía y siempre me domina No quiero aceptar que esto ya se termina ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que no puedo sacarte ¿Cómo voy a olvidarte hoy? La casa sigue tan vacía Me dijiste que tú volverías Y yo te espero cada día Y así como voy a olvidarte hoy Y así como voy a olvidarte Que no, no cuesta nada No cuesta nada ya de ti Te vas diciendo tanto frío Que hasta cuando dejaste aquí Este vacío Hoy la casa sigue tan vacía Me dijiste que tú volverías Y yo te espero cada día Y así como voy a olvidarte hoy No debo pero te confieso Que sigo prestande tus besos Te llevo dentro de los huesos Y así como voy a olvidarte Llevame la maleta Voy hasta donde quieras Para seguir bailando Bajo la luna llena Llevame la maleta